El mejor caso Me gusta mirarte Y conversar contigo Inventar palabras Que borren las obras Que de ti me alejas Sentirte mi amigo Me gusta que sepas Que te necesito Como cuando niño Tú necesitabas Todo mi cuidado Mi calor Me abrigo Y si la alegría Brilla en tu mirada Sentirme dichoso Y mirando al cielo La gracias a Dios La gracias a Dios Por oír mis sueños Para vos, hijo querido La gracias a Dios Me gusta que sepas Que te necesito Como cuando niño Tú necesitabas Todo mi cuidado Todo mi cuidado Mi calor Mi calor Me abrigo Me gusta Me gusta mirarte Y estoy orgulloso Porque la tristeza Es que te da una pena Es que te da una pena Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por oír mi fuego Como cuando niño Oh Qué Y K Si señor Si señor ¡Gracias!